El siguiente nota que estamos con Harold Maynick. Hace cuatro años, Harold Maynick se estaba preparando todo para partir rumbo a Sudáfrica a cargo de la Selección Nacional de Fútbol, que iba con mucha ilusión a disputar esta cita mundialista en tierras africanas. Su gestión y un apoyo popular inédito para un presidente de la NFP estuvieron marcados por una época de gloria llamada Era Bielsa. Orden dentro y fuera de la cancha, contactos internacionales y rigurosidad lograron que el mandato de Harold haya quedado en el recuerdo. Pero subterráneamente se tejía una rebelión de varios clubes, descontentos con la forma en que llevaba la batuta del fútbol chileno. El triunfo del empresario de la educación Jorge Segovia en unas polémicas elecciones del NFP provocaban la caída de una de las duplas deportivas más exitosas del último tiempo. Bielsa y Harold emprendían vuelo lejos de Quilín. La salida de Harold fue tema nacional. Las noticias ocupaban gran parte de su espacio para saber qué pasó en estas elecciones, en que el fútbol pasó a tener incluso connotaciones políticas y se asociaba a Maynick con Michelle Bachelet y a su sucesor, Jorge Segovia, con Sebastián Piñera. La huella del presidente Piñera está puesta en el resultado que conocimos hoy y que recordaremos como un día triste para el fútbol chileno. Hoy, con 52 años de edad, Harold Maynickos ocupa gran parte de su energía en la fundación Ganamos Todos y acaba de lanzar el libro Historias Sudamericanas en la Copa del Mundo. Este antofagastino también está armando sus maletas para viajar al próximo mundial en Brasil. Pero esta vez en auto, con su familia y como un hincha más de la marea roja. Un hincha con currículum, historia y opinión sobre grandes temas del fútbol. Una de las industrias más importantes del mundo en términos económicos y culturales.